Te vamos ahora con permiso, chicos, con permisos. Bien, déjame pasar también el materialcito. No, déjalo, pasé. Pero por si acaso, por si acaso. Bien, un momentito. Voy por aquí con permisos. Mírenlo por aquí, chicos, permisos. Aquí englobamos la parte también de seguridad. Hablamos de seguridad, del módulo. Y empezamos permisos y ya hay. Todos ven mi pantalla, chicos. Sí, sí, la vemos. Ok, chicos, el concepto de permiso, mis amores. Bien, se engloba en esto. Estamos claros, se engloba en esto. Bien, en permiso de lectura, escritura y ejecución. Estamos claros de eso se engloba. Bien, y previo a permiso, a estos tres puntos, chicos, tenemos que mencionar. Tenemos que ver esto. Estamos claros. Usuarios, grupos y otros son los mandatos que perciben los permisos. Bien, y se hacen a través de un comando que se llama ch searcher. ¿Estamos bien? Para hablar de permiso hay que identificar previo los tipos de archivos. Recuerden los tipos de archivos. ¿Qué son los tipos de archivos, chicos? Oh, socket, pipel, bloques, caracteres, link simbólico, directorio y archivo de texto. Son los tipos de archivos. Bien, entonces tú identificarlo lo puedes hacer con el comando file. A verlo aquí. Este C, ¿qué me dijo que es? Un directorio. Si le hago el S menos L, A barra. A barra me dice. ¿Dónde está este C? Este C, este C, este C, este C, aquí. Empieza con una D, porque me dice que es un directorio. ¿Ven? Entonces, esta línea que usted ve aquí, L S menos L, chicos, lo que hace es lo siguiente. Esto va separado aquí. Aquí. Eso va así. Aquí. Eso va. No. Ahí. Ahí. Y esto se mueve para acá. Y esto se mueve para acá. Así es que va. Así. Donde el primer, cuando nosotros queremos ver los tipos de archivos, L S menos L, me da esta salida. Aunque no lo vea, esto está separado. Cada, el primer carácter identifica el tipo de archivo. El primer carácter. Ese primer guión, si no tiene nada, te dijo que un archivo de texto. Si tiene una letra, entonces es un tipo de archivo de estos que usted ve aquí. Míralo por acá. ¿Lo veis? Un guión, texto. Una D, directorio. Sigo buscando más. Barra D. F, perdón, menos L, para ver el formato largo de esa salida. C, míralo ahí, caracteres. ¿Lo ven? B, bloques. ¿Ven? L, link simbólico. ¿Ven? ¿Lo ven? Vamos a ir. S menos L. A barra TMP. Vamos a ver. Aquí. Ok. Ya me tengo. Vamos a ir con NET, STAT, menos menos, punto. Ajá, por aquí sí. Vamos a ver si lo encuentro. Ya sé. No L. T, H, A. Barra D. Barra D. Tengo, pero sí. Perdón. No, tampoco. No tengo. Está bien. Bien. Y así sucesivamente. Sí. Entonces, ya tú sabes, cuando te tope con archivo, que su salida empiece con su primera línea, esta que está aquí. Si empiece con una D, es un directorio. Si empiezas con una L, es un link simbólico. Si empiezas con una S, es un socket. Con una C, un tipo carácter. Con una P, Piper. Y con una B, bloque. Son tipos de bloques. ¿Verdad? No debes saber el tipo de archivo previo a tomar una acción sobre él. Entonces, chicos, esta parte acá, chicos, previo a dar los permisos, hay que conocer esto. Usuarios, grupos y otros. ¿Qué son? Dueños del archivo, quién lo creó y al grupo que pertenece a ese archivo. Eso es lo que interesa de esta salida. ¿Sí? Y aquí tengo los permisos. Entonces, los primeros tres van para la U. ¿De quién? De usuario. Hablo aquí. Esos primeros tres aterísticos después del que identifica el tipo de archivo. ¿Van conmigo? Sí. Bien. Luego vienen otros tres que están aquí. Se me fue de aquí. Aquí iría otros tres. ¿Bien? ¿Qué sería el grupo que pertenece a ese archivo? ¿Qué permiso tenía y los otros? ¿Estamos claros? Un momentito. ¿Bien? Es así. Entonces, ¿cómo se modifican los permisos? Primero, antes de modificar, tenemos que entender estas letritas. Estas letritas. Recuerden que los primeros tres para el usuario, los segundos tres para el grupo y los orders. ¿Bien? Es así. Entonces, recuerda bien que los permisos de usuario se refieren al propietario del archivo o directorio. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Y recuerda que esto. La R significa lectura. La W, escritura. Y la X, ejecución. ¿Estamos claros? La X, ejecución. Por eso ustedes ven que este archivito está verde y ese no. Porque de tener el bit de ejecución, ya él toma la connotación del color verde. Mírenlo ahí. ¿Van cayéndome atrás? Sí. Bien, yo sé que puede ser un poco enredado, pero ustedes tienen que sacar tiempo para practicar eso. ¿Estamos claros? Porque no es negociable en un conocimiento laboral. ¿Estamos bien? Entonces, repito, R, lee, que me quieres ha dicho que como estos tres son del usuario, estos tres, ¿lo ves? ¿Ves? Estos tres. Bien, el usuario puede leer. Sí. Perdón, estos tres. Aquí es que voy. Esos tres son del usuario. Entonces, el usuario puede leer y escribir. El grupo solo puede escribir. ¿Estamos? Escribir. ¿Estamos? Toda la consulta. Bien. Bien. Leer y escribir el dueño. Los demás solo pueden escribir. Leer. Perdón, leer, leer. Gracias. Entonces, los permisos se pueden ver con el comando ls menos l. ¿Estamos claros? Para poder ver esta salida. Pero también tenemos otros comandos que son, que son stat, el archivo. Míralo ahí. Y te dice los permisos en letra y los permisos en número. Que ahora vamos con qué representa cada uno. La R se identifica por un 4. ¿Estamos? El 2 es escritura y es un 2. Bien. Y el 1 es ejecución. ¿Estamos claros? Y el 1 es ejecución. Bien. Entonces, eso me dice a mí que si el usuario tiene un 7. Después le digo esto. Lo primero, este es para el usuario. Y 10 es sumatoria, es de esta 3. 4, 2, 1. Entonces, en este caso, al archivo Chrome Tab. Míralo por aquí. ¿Cuánto tiene el usuario, entonces? ¿Cuánto tiene el usuario, entonces? Ahora yo quiero que hagamos estos ejercicios paso a paso. ¿Quién de ustedes comparten? Para yo monitorearlo y cuando terminen de hacerlo, yo lo voy a explicar. Vamos. ¿Quién comparte? Para yo explicarlo. Comparte, comparte. Cuando. Cuando terminen de practicarlo todo, entonces yo voy a explicarle cada línea. No pueden ninguno, chicos. No pueden ninguno, chicos. No pueden ninguno. Entonces, háganlo de mi pantalla. No hay de otra. Pero no están en el sol. No están los muchachos de comparte. Están fritos todos. No han hecho un taller, no han hecho nada. Y hoy termina el módulo prácticamente. Ya le quedará el taller final. ¿Usted revisó la práctica que usted puso las preguntas, profesor? No. Yo le envío. Ah, yo le envío las preguntas que usted puso. Sí, las 42. Lo tengo aquí descargado ya en el directorio. Bien, chicos. Entonces, lo primero que hago es esto. Chicos, parece que todos ustedes están en teoría. ¿Qué hace el comando touch? Creo un archivo. Creo un archivo. Vacío. Vacío. ¿Verdad? Cuando hago ls-l, veo con archivo de texto. Veo los permisos con que nació ese archivo. Y también puedo verlo con esto. ¿Qué hace Mekadir? Me creo un directorio. Veo los permisos. Veo los permisos. ¿Qué hace el comando más? Me da la máscara. Y ahora le voy a explicar la máscara. Yo le levanto para abajo. Bien. La máscara, chicos. Miren aquí. Eco. Peso. ¿Dónde que yo estoy? ¿Qué máscara voy a ver? Perdón. ¿Qué humo? Un más. Míralo por aquí. Mi máscara es 0.22. Si mi máscara es 0.22, chicos. Míralo por aquí. A los directorios. Les resto el 777 y el archivo el 666. Me da con los permisos que van a hacer. ¿Verdad? Por ejemplo, touch como rubelán, touch oc.txt. Profesor, si usted quiere voy a compartir la pantalla para que la puse el comandito. Sí. Mira, ahora mismo. Tú miralo por aquí. Dale, comparte. Sí, pues así yo voy viéndolo, ejecutándolo y voy corrigiendo y vamos avanzando. Vámonos. Me avisa cuando lo vean. Sí, ya se ve. Entonces, aparte de la línea 48, por favor. Gracias. 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 ¿Por dónde vas? Bien. En el paraquillo explica cada línea. Gracias. 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 Ahí estoy al usuario dándole permiso. De. Pues voy a sumber a esto. Para saber dónde me quedé porque me estoy perdiendo. Está bien. Gracias. 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 Venlo. Se le quitaron los permisos. Se le quitaron los permisos. Ajá. Nada. Naciona. muy importante todo el permiso chico porque muchas personas dicen yo quiero estudiar seguridad que que esto que lo otro que lo ataque que lo hack que el baile no saben cambiar los permiso de un archivo que lindos son ¿verdad? ¿entienden? que lindo entonces si usted puede tener aspiraciones pero arranque con los conceptos básicos por favor bien ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? Gracias. Gracias. ¿Me entienden? Pero son un poco más avanzados, claro. Pero para nosotros son básicos porque entendemos que es un estándar que toda persona tiene que saber lino. No a nivel mega avanzado, pero sí a nivel de resolver cualquier eventualidad que se les presente. Entonces, ¿qué pasa con las personas que les restan conocimiento, hacen 200.000 especialidades y tienen 40 servidores de lino? Y no saben, ni siquiera hacen un SSH. ¿Me entienden? No saben pasar un archivo de un servidor a otro. No saben ejecutar un script. No saben ver el espacio del servidor. Y eso es penoso. Porque eso le toma un mes de tu vida. ¿Ven? Entonces, ¿qué estoy haciendo en la línea 48, chicos? Creando un archivo vacío. Luego veo los permisos de ese archivo. Luego veo los permisos. Luego veo los permisos. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Limpia pantalla. Fuente. Bien. Entonces, dale L, S, menos L. Déjame ver los archivos que tengo ahí. Bien. Tengo a chico. Entonces, dámele. Quítame los permisos, chico. ¿Bien? Por favor, porque lo quité todito ahorita. Con. Tres, cero. Cuatro, cero y ya. Ah, me faltó. Espera, me faltó el archivo ya. Reviso que no tenga permiso. Entonces, yo voy a ir. Yo voy a ir. Voy a ir a cada uno asignándole un. Una. ¿Verdad? Entonces, o el que quiera responder. Bien. Si yo quiero darle ese archivo. Si le doy los permisos. Siete, cuatro, uno. Dale. ¿Qué le estoy otorgando? ¿Quién me dice? ¿Qué le estoy otorgando? ¿Quién me dice? Recuerden siempre. Que. La R. ¿A qué corresponde la R? Ah. Usuario. Yo estoy otorgando todos los permisos. No, no, no. De usuario. La R. Ah, la R. A read. Eso es lectura. Y el número. ¿Qué? Y el número. Los. No, no. Dale más para arriba al material. Dígame la pregunta. Dale más para arriba. Bueno, yo dije. Si le otorgo un archivo. Los permisos. Siete, cuatro, uno. ¿Qué le estoy otorgando? Entonces, yo le pregunté. La R. ¿Cuánto es? ¿A qué número? ¿A qué es equivalente a cuatro? Entonces, si el usuario tiene un siete. ¿Cuál es el privilegio tiene? No, el usuario tiene los tres privilegios. Lectura, escritura y ejecutar. Bien. El grupo solamente lee y otro solamente ejecuta. Excelente. Como el siete, cuatro, uno. Entonces, dale. Ahí. Ahí. Dale. Ejecuta el archivo. La línea. Y dale un entonces. Va a ver si es verdad. Un getfacl. Dale. Getfacl el archivo. Míralo ahí. Míralo ahí. Usuario tiene todo. Grupo solo lee. Y el otro ejecución. ¿Ven? Vamos con otra. Si yo le otorgo un archivo. Cinco, tres, uno. Dale. ¿Qué le estoy otorgando? ¿Quién más me dice? En ese caso, el usuario, cinco, cuatro, uno. El usuario lee y ejecuta. Cinco, tres, uno. Cinco, tres, uno. El usuario lee y ejecuta. El grupo escribe y otros ejecuta. No, no. Repítelo otra vez. Cinco, tres, uno. Cinco, tres, uno. El usuario lee y ejecuta. Sí. ¿Y el grupo? El grupo escribe. ¿Y qué más? ¿Tiene un tres? No te puede quedar ahí porque la... El grupo ejecuta y escribe el grupo. Muy bien. Y el usuario y el otro solamente ejecuta. Dale. Vamos a verificarlo. Excelente. Míralo ahí. Pues le ejecuta. Y si yo pongo este. Seis, uno, siete. ¿Qué hace ese, chicos? ¿Qué hace ese, chicos? Bueno, ahí el usuario lee y escribe. El grupo ejecuta. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Bien. Quítale el bit de ejecución. Ahí está el archivo. ¿Solo el de ejecución? Sí. Entonces eso es seis, uno. uno y no 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 entendiste que le quite el bid de ejecución mira la mira la línea 70 no se ha hecho más o es que se la quita no se la puede poner da bien dale dale era solo el bid de ejecución quita la rw no quita la rw porque yo ya y solo quítale la x es lo que pedí todo eso suele suceder dale x ahora ls menos l ya le quitaste el bid de ejecución solo eso fue lo que pedí míralo ahí entonces suele suceder porque si yo te digo a ti dale un bid de ejecución la mayoría de la gente hace 777 y no el bid de ejecución es ese mismo pero con el más porque solo te pedí un bid de ejecución sobre los permisos que ya tenía si se ponen a cambiar esos archivos pueden crear un bot de seguridad comprende entonces cuando se diga quítale ponle ¿me entiendes? entonces siguiendo con el con con la parte de permiso seguridad y todo vamos vamos a conocer un archivo verdad lo que hace como root por favor lo que hace como root create un usuario create un usuario le hacen un puzzle también cualquiera Sí, me importa. Dale, PASWD, 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 PASWD. Bien, entonces, me logueo con ese usuario. Dale, SHUT, SNOSU, espacio guión, espacio RONAL. Ahora sí. Trata de apagar la máquina. Dale, power off. Off, off. ¿Ya entiendo? Mira que él me dijo, me dice que usted no tiene, ¿verdad? Que hay usuarios logados y usted no tiene esos privilegios. Entonces, cita un archivo que se llama SUGOWERS, que es para tú hacer que un usuario con su propio PASWD, PASWD, tenga privilegios, chicos, de hacer la tarea que se le indique, ¿verdad? Dale hacia arriba el material. Míralo allá en la línea 8. Dale un CAD, dale un con BI y ábrete ese archivo. Pero antes de eso, antes de eso, antes de eso, dale SUDO, espacio, power off. Ajá. Para que vean que él no pertenece y por eso no permite. Enten. Te pide el PASWD de Ronald, ponle el PASWD que le acabas de asignar. Fíjate que me dice que Ronald no está incluido en el archivo SUGOWERS. Entonces, ahora vamos a editar el archivo SUGOWERS. SUGOWERS. Dale. Seguridad, ese, tu permiso, SUGOWERS, conocer los archivos importantes, los grupos y todo, cosas así, porque es un tema muy profundo, mis chicos. Míralo aquí. Ronald no tiene ese privilegio, tengo que salir. Saldo.cu. Ajá, enter. Doy exit para volver a donde yo era root. Y ahora sí doy BI barrete ese su doors. Señor Paredes. Sí. Usted sabe que a mí eso siempre, cada vez que yo instalo cualquier, cualquier versión de Centros me pasa eso. Y yo tengo siempre que ir a ese archivo y la clave de root es modificar y agregar cualquier usuario, que no me permite hacer nada cuando yo instalo. Lo que pasa es que no viene por defecto configurado con SUGOWERS, ¿verdad? En la familia de Rejado, Fedora, creo que sí, Fedora sí, pero Centro, Oracle Linux, Rejado no viene pre-configurado. No, espérame arriba, Ronald, para yo ir viendo cada vez que yo conozco una aplicación para monitorear la red, se llama ENTOP. Sí. Entonces, donde yo lo instalo, yo instalo ese servicio, siempre tengo que ir a esta versión. Por eso es que el otro día cuando le dijeron, ah, que había un tema con root, algo así, que usted le explicó. Yo creía que no por ahí era el asunto y por eso es porque yo lo mandé por ahí. Pero a mí siempre me pasa eso. Primera vez que yo tengo una versión que ahora fue, que tenía los privilegios para poder acceder. Para que muchas de esas distribuciones te implementan por defecto el sudo, otras no. En este caso no lo tenemos, por eso lo vamos a colocar y por eso quise crear un usuario paso a paso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Chicos, entonces aquí tenemos este archivo de configuración. Yo puedo decirle, chicos, ¿cuál es el comando específicamente? El B. Enumérame en la línea, por favor, Ronald. Dale, 2.7 espacio número. Ya, me da lo ahí. Si se fijan en la línea 27, te dicen, mira, estos salias o estos comandos de redes, ¿quién lo va a habilitar? Y así sucesivamente ve bajando. Hacia abajo con ahí. Ve bajando, ve bajando. Mírenlo por ahí. Chicos, paro ahí. También te dice, dale más. Es un archivo, cosas propias de él que no... Paren por ahí, por el defecto, dónde tiene acceso, a cuál es binario. Y paro ahí, paro ahí. La línea 100. En la línea 100, chicos, ven que solo RUB tiene. Hay un grupo Wills. Ese grupo Wills, chicos, muy importante. Mega importante. Claro, claro. O escuchen, porque ya hablando del tema de seguridad. Déjame acomodarme esto por aquí. Sí. Bien. El grupo Wills es un grupo especial de usuarios que se utiliza en algunas distribuciones en Linux para otorgar permisos de administración a ciertos usuarios. Los usuarios que pertenecen al Wills tienen ciertos privilegios X. ¿Estamos claros? Lo que significa que pueden hacer tareas de administración rutinarias. ¿Estamos claros? Actualizar paquetes, crear y eliminar usuarios, entre otras cosas. Los usuarios que pertenecen a ese grupo, chicos, tienen un mayor nivel de acceso y responsabilidad. ¿Estamos claros? Por eso, ojo con eso. Eso hay que leerlo y digerirlo tranquilo. Entonces, esta línea, me coloco en la línea 100, Ronald. No, no, en la 100, arriba. Y le doy Y, Y. Y después le doy a la P. ¿Ves? Entonces le doy a la I. Quito esa root y pongo Ronald. Y ahí yo estoy agregando un usuario al sudo. Y ya, le doy a Skate.x y signo de admiración. Ahí, 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 ahí. Tiene que desactivar la discepción. Entonces ahí te dice que está re-only. Dale. Entonces tú le das Skate.x y signo de admiración. Yo apunto X, signo de admiración y Enter. Y listo. ¿Ves? Ya yo ahora me lo veo como Ronald y hago la prueba. Ahorita cuando yo puse sudo pull off, no me permitió. Ahí. Enter. El password. Y mira cómo funcionó. Ya él apagó esa máquina virtual porque él ya tiene todos esos privilegios. Bien. Ok, ma. Nice. Bien. Entonces enciéndela y continuamos. Bien. Enciéndela y continuamos. Bien. 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 El autor es. ahí está venía el canto entrando ahora mismo a la sala de audiencia en el distrito nacional basado por noticias y paz ya profesor oh pero no estaban mutu bien entonces vete al móvil no, no escuchamos nada te digo que sí o que no, está bien bien entonces mis amigos mis amigos algo que lo vimos un usuario chicos es la parte de la parte de Tom lo déjate como Ruth por favor, cambia al dueño y grupo vamos 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 chicos déjame pasarle esta el Firewood si para que también lo tengamos chicos por aquí ahí se lo envié al grupo sí y voy a pasarle los comandos de redes tengo de más de lo que voy a ir a ir explicando bien este de redes ábreme este Ronald el de redes espera, espera, espera aquí lo encontré no, el de redes lo acabo de enviar me hago ahí ya me le va a llegar sí chifres chifres f pero por aquí entonces chicos cuando hablamos de redes mis amigos aquí tenemos muchos comandos yo voy explicando un ejemplo de cada uno chicos y y eso porque el concepto es muy profundo de redes y ustedes tienen que explotar ese conocimiento básico que les restaría chicos porque redes igual que seguridad es muy inmenso por eso uno trata de reempujarlo un poquito ya la curiosidad la necesidad te va a llevar hasta allá pero esto es lo necesario tú desplegaste Ronald con dale host de menú y mayúscula esta es la 105 entonces vete al background para que despliegue la otra máquina por favor vete abre tu CMD tú desplegaste con background pues sí ok abre el CMD para desplegar otra máquina virtual para que podamos darle a ver dónde puede crear el directorio dale enter ahora míralo ahí background academia entra ahí y le da background off espacio FSLD ok dale enter dale un click habitual box a ver si si está desplegando tenemos una máquina que es la IP 105 la que estamos utilizando actual ponte eso pequeño eso no hay que tenerlo tan grande porque uno no hace nada ¿yo es que es esto? claro oh 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 no chiquito no ahí me dio un error me dio un error que te dijo dice Oracle Base Oracle 7 vamos a editar el archivo ábrete donde que está ese archivo en ese mismo directorio dale dir ahí ahí donde tú estás ahí hay un archivo que se llama bargain file vete que está aquí ajá vete allá y vamos a editarlo vamos a ver esa línea para desplegar otra máquina y entonces aprender a copiar remotamente con R-Sync con SCP y así sucesivamente ¿qué tenemos el archivo profesor? es que está mal Rackle Base ahí abajo mira el nombre en la línea 29 mira cómo se llama la línea 17 mira es así mira es así ya agar veraba y volví la lomba gramo vamos a ver está ahí revisando no tenía el 7 tu internet rápido 15 megas va a tardar unos minutos pero vamos a ir trabajando mientras se despliega así ok que la necesitamos para copiar de un servidor a otro con R-Sync con SCP y así bien vamos al shell vamos al shell y vamos al material chicos aquí aquí chicos entrame vamos a instalar esas herramientas por si no la tenemos la línea 24 gracias Listo. Limpio pantalla. Aquí empezamos, chicos. Dame la línea 26. Aquí se encuentran las interfaces de red, chicos. Mirenla ahí. Entra al directorio. Es el mismo que hicimos el LLS. Limpio pantalla y hago un LLS. LLS simple. Ahí hay dos. Tenemos en esta máquina dos interfaces de red. Interfaces que son TH0 y TH1. Dale un CAD a cada uno. Mira la primera columna. Esa es. Dale un CAD a cada una. Esas son el nombre de la interfaz de red. Son TH0 y TH1 en esta máquina. Mirenla por aquí, que me dice el archivo, que no es, que está vía protocol de HCP. El otro es el IP fijo. Entonces, así se coloca un IP fijo. Si a ti te dice, mira, póngale un IP fijo a tal servidor. Usted va a un agente de red, busca, aparta su IP, aparta el DNS, aparta. Y ahí usted va el guero de esa red que te asignaron. Viene acá, editas y guardas y reinicia tus servicios de red que lo vemos más delante. Bien. Limpia pantalla. Claro, porque no hay una interfaz. Hay una interfaz gráfica para este sí, pero tú tendrías que estar frente al server o entrar por RDP. Entiendes? Y es más complejo todo eso. Es más simple tú darle un editor BI y editar eso manualmente. Comprenden? Y así, entonces. Una preguntita. Por favor, repítame eso otra vez. El tema de las dos interfaces. Porque le quiero una pregunta con relación a eso. Sabes que a mí siempre me pasa eso. Y al final, si le quiero asignar una IP, no se la puedo asignar. Siempre me tengo que seleccionar la de arriba. No en este caso, no. Pero, por ejemplo, los otros servidores, a mí me sale la ENS, ENS0E. Es que me sale. Entonces, cuando yo quiero asignar una IP fija, no me sale. Siempre me botella. No coge ninguna dirección IP. Y al final, tengo que, en la primera, la que está acá arriba, es que le cambie el parámetro. Y no sé qué cambalaje que yo hago. Y me sale una IP, pero se me queda fija. No está por el HTTP, pero se me queda con una IP que me asigna el sistema. ¿Hay algún método donde yo seleccionar solamente una interfaz? Por ejemplo, la que yo vaya a configurar y la ETH0C se ponga 10 cédulos, se elimine. Sí, mira. Abre este Vitalbox, Ronald. No, la configuración. Dale un clic, dice configuración. Dale un clic aquí, dice red. Mira aquí, papá. Tu primera interfaz está natiada. Ya es un concepto, ¿me entiendes? La segunda interfaz, dale un clic. Es only host, que es una red propia entre tú y el virtualizador. La tres sería interna, que tú puedes utilizarla. La cuatro podría ser un bridge entre tu router y él. Y el virtual es un puente, sí, un puente. Ese concepto yo lo manejo más o menos. ¿Verdad? Este es en lo mismo. Entonces, dale cancel, Ronald. Vete arriba donde dice herramientas. Ahí mismo. Dale un clic ahí al ladito. Al ladito donde están los botones. Dale ahí. Dale a red. Aquí está definida el only host previo. ¿Ves? Entonces, cuando tú seleccionas un only host, ya por defecto, tú tienes... Si está de HCP, el only host se lo va a tomar de aquí. O fijo. ¿Me entiendes? Entonces, si yo agrego un interfaz ahora mismo, ¿verdad? Y la pongo only host, ya ella va a pertenecer a la red 56 y puedo ir al archivo y a ese TH3, porque todo depende. Aquí en background, por defecto, el script le coloca el nombre antiguo a las interfaces. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es el TH1 y el TH2, porque el de 106 para atrás era así, correspondiente. ¿Bien? Entonces... Yo estoy virtualizando ahora en Prognos. Voy a verificar esa parte ahí, a ver qué tal. Ok. Ok. Bien. Entonces, aquí... Bien. Vamos aquí al material. Mira aquí. Entonces, una vez tú edita, tú... Tú tienes que decirle que el boot on boot protocol esté yes, que el boot protocol no, no es para que no... Para especificar que no es de HCP. También tienes que limpiar pantalla para que lo vean desde este comando. Dame el comando 46. El Network Manager, chico. El Network Manager es un servicio de gestión de redes que se encarga de configurar automáticamente la conexión según la disponibilidad y los requisitos de la red. ¿Estamos claros? No. ¿Dice el que no era? No. Yo pedí la línea... Sí, 46 te pedí. Fui cero. Y también no está respetando la mayúscula y la minúscula. Excelente. Ahora sí. Enter. Míralo por aquí. Entonces me dice que está corriendo y mira que me lee mis interfaces que me está llamando. ¿Ves? Ese servicio. ¿Estamos claros? Le doy hacia abajo. No me interesa detenerlo. Lo que estoy es y dando informar, informando prácticamente las líneas, porque esto toma tiempo, tiempo, tiempo para ustedes en el sentido asimilarlo. Por lo que no tenga un concepto de red de X. ¿Estamos bien? Aquí a la derecha, por favor, bajar. Para salir de ahí solamente hay que darle a la Q. A la Q simple. Ahí. Dale Scale. Dos puntos Q, porque te fuiste por otro lado. Ya. Limpia pantalla. ¿Eso se comporta igual que vi ahí? No. Lo que pasa es que tú le diste otras teclas. Entonces repite el estatus. Eso existe en CTL. Recuerda que lo hicimos múltiples veces. Dale. Míralo ahí. Dale Enter. Míralo ahí. Tú le das la Q y ya tú sales. Lo que pasa es que tú le diste diferentes teclas. Dale hacia abajo el material. Ahora vamos a explicar el comando hostname, menú y mayúscula. Chicos, es una forma simple de tú verificar tus redes. Rápido. Una forma rápida de tú ver tus redes. Bien. Mírenla ahí. ¿La ven? Ahí yo tengo dos interfaces. No me da mucha información. Entonces, ¿qué es NMClip, chico? Es una herramienta de línea de comando que se utiliza para controlar y configurar el Network Manager. ¿Estamos bien? Dale. Ejecuta. NMClip. Se utiliza para mostrar el estado de la conexión, conectar y desconectar red. Dale Enter. Míralo por aquí donde tengo mi ETH0 y mi ETH1. ¿Ven? Si querés información. Y así sucesivamente. Con él yo puedo hacer todo lo que le estoy mencionando. No mostrar, conectar, desconectar, crear, modificar, eliminar, configurar, ¿verdad? Comportamiento de un Network Manager también. ¿Estamos claros? Eso hace NMClip. Bien. Sigo bajando. El otro es NMTweet. Es una herramienta, pero ya con una, con una interfaz. Primero lo ejecuto a ver si no la tengo. Ok. No, lo puse mal. No, llévate al final. Ahora si mirenla aquí. Le doy a editar. Mírenlo por aquí, porque si usted no sabe BI, tiene que expandiártela. le doy enter ahí mírenlo por aquí donde puedo cambiarme mi red con agregar, quitar y así pero tengo que estar jugando con el tabulador para moverme chicos entonces salgo de ahí, dale a cancel dale tabulador hasta llegar a cancel excelente por aquí dale enter, le doy tabulador hasta llegar a back enter tabulador hasta llegar a quit perdón ahí enter y ahí salgo de en el tweet, bien uff, comando IP chicos uff que comando este mis amigos el comando IP chicos es una herramienta de línea de comando que se utiliza para configurar y mostrar información sobre interfaces de red estamos bien el comando IP pues tiene diversas tareas que incluyen chicos eh veme haciendo la línea 140 mientras yo lo voy desarrollando la línea 140 bien comando IP pues muestra información sobre las interfaces configura interfaces configura las direcciones IP configura la ruta establece políticas también de filtrado hace de todo de todo si a ti te llaman y te dicen aló Pedro cámbiale el IP tú lo puedes hacer con la herramienta que ya hemos visto o con el comando IP lo puedes hacer bien o con el comando IP lo puedes hacer bien mírenlo por aquí chicos entonces ahí yo les dejo múltiples ejemplos para que ustedes se sienten tranquilito seguimos chicos comando PIN chicos el comando PIN es un comando reutilizado para comprobar la conectividad entre dispositivos de una red ¿estamos claros? vamos a ver si ya desplegó nuestro otro servidor para que damos el el comando PIN sí ya desplegó entra él yo creo que el IP es ciento ciento seis ciento seis sí es ciento seis está bien yo me lo sé ese es el IP vete al Shell sácame esas dos conexiones déjame para no arrastrela para afuera hazme una nueva espera déjame a mí dame ahí acceso entonces como voy a tener dos conexiones esta yo la saco para afuera la pongo por aquí no me gusta el split de él que es muy malo la pongo más pequeña la pongo por aquí ve así vengo aquí y hago una nueva conexión al otro servidor que es el ciento seis creo yo en el archivito de aquí tú lo viste de ver aquí vamos a ver en el de Bagrand te dice sí porque una es 105 otra en el que teníamos de Bagrand te dice no no en el Bagrand para espera por aquí espérate que es mi teclado dale root ahí que es mi teclado root enter que clave el password lo que está mal ah porque no ha subido espera espera algo pasó ah no no se ha desplegado todavía vamos a esperar que se despliegue porque lo vimos con lo que decía sí ahora que se va a desplegar sí vamos a esperar que se despliegue para que podamos mover esto y ver el barrete sejos ve como podemos chicos como podemos no no te vaya de ahí vamos a esperar hasta que termine para asegurarnos ya está todo vamos a ver como resolvemos los nombres y así sucesivamente que se despliegue Gracias. 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 Uf, se les fue la lua a Ronald. Pues vamos chicos. Imaginen lo desde el mío, vamos a esperar. vamos a ver qué cosa es nuestro país verdad solo nuestro país entonces fíjense por aquí chicos yo tengo esta máquina mi máquina mi servidor actual tiene el ip 125 el que utilizo voy a subir otro servidor bien no recuerdo la cita pero déjame subir esto si voy a tomar subir a tu mayor o yo creo que este 105 este sí en el loquín estoy encendiendo otro server entonces aquí estoy con aquí sí aquí soy yo pulano de tal mireme aquí ahora voy para 105 salgo de aquí y de 105 vamos a esperar que suba está subiendo mi servidor bien Ahora si yo repito mi comando, si me permite, y por aquí estoy. Entonces esto es lo que yo voy a explicar, chicos. Esto me quedé por aquí, ¿verdad? Con el comando PIN, fíjense bien, tengo dos servidores diferentes. Uno es IP125 y el otro es IP105, ¿lo ven? Uno se llama Academia, otro se llama JP19CFSLBN, ¿lo ven? Entonces, ¿qué pasa? Y yo te pregunto a ti, Academia está arriba, usted hace un PIN al IP. Míralo ahí. Si tú lo alcanzas, es que tú llegas a esa red, está arriba. Si pongo un IP que no existe, miren que él hace. No hay ningún host, por eso me dicen, no puede alcanzar ese host, ¿ven? Entonces el PIN, el PIN, chicos, es para comprobar la conectividad entre dispositivos. También lo podemos hacer por el nombre, ejemplo, PIN. Academia. Miren que sí, no funcionó. ¿Ven? No funcionó. ¿Por qué? Porque para que funcione tengo que ponerlo en barretes y hosts. Por aquí. ¿Ven? Y pongo esto. Lo pongo por aquí. Lo pongo por aquí. Entonces aquí le pongo el IP del servidor que yo quiero llegarle. Chicos. Sí. Mira. Por aquí le pongo el IP 192. 168.56. 168.56.105. ¿Y cómo se llama? Es aprenderse server. Academia. Y listo. Grabo. Y ya ahí en mi archivo. Miren que me responde. Por acá me responde el IP 105. ¿Qué es el archivo barretes que son? Barretes es un archivo de configuración de red utilizado en el sistema operativo Linux y Unix para resolver el nombre de host a direcciones IP. ¿Estamos claros? Eso es lo que él es. En otras palabras, señores, permite al sistema operativo asociar un nombre de un host a una dirección IP correspondiente sin intermediario de un DNS. Ejemplo aquí. Mira, mira el nombre de este servidor. Míralo ahí. Si yo aquí en Academia le doy un ping, perdón, perdón, ping, perdón, aquí, ping, no me responde porque yo no lo tengo en mi barrete C-HOTS. Ven, si yo lo agrego en mi barrete C-HOTS, ya él lo va a asociar y le digo, mire, él es el IP de la red 56-105 y se llama así. Y grabo. Ya cuando yo le doy su ping, ya él me responde para él, chico. En cada línea del archivo barrete C-HOTS consta de dos campos separados por espacio en blanco. La dirección IP, que es esto, chico, HOTS. Halo ahí, la dirección IP, espacio, sí, el nombre del HOTS y con el full name o con el solo el nombre. Bien. Básicamente, el barrete C-HOTS se utiliza principalmente para la resolución del nombre local. Bien. También es útil cuando se trabaja en un ambiente sin DNS. Entonces, de una forma, yo puedo llamarte por tu nombre sin necesidad, chicos, sin necesidad de llamarte por el IP. Eso es barrete C-HOTS. Hay otros IP. Hay, chicos. Por eso, cuando uno manda a reiniciar un server, uno lo que hace es, chico, le deja un pin hasta que él le devuelve, chicos. Bien. Por aquí tenemos TraceRoute. Es una herramienta utilizada para rastrear la ruta que sigue un paquete desde su dato origen hasta su destino, ¿verdad? Eso es el TraceRoute. Chicos, mírenlo por aquí donde le dejo. TracePath por igual. Comando Route. Ay, qué elegante este comando. Cuántas rutas hay que agregar, tanto en Linux. Bien. Tanto en Linux como en Windows. Uf. Chicos. Bien. Uf. Esta es una herramienta de línea de comando que se utiliza para mostrar y manipular la ruta de las rutas. Chicos, si yo te pregunto, déjame ver cuál es la ruta que tú tienes. ROW-N. Mira mis rutas. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa con esto? Usted no es de red. Usted es programador. Usted es DBA. Usted es CUA. Y así sucesivamente. Pero hay cosas básicas que usted no puede esperar que el tiempo se le agote un año, dos años, tres años, cinco años y usted no domina lo básico. Eso de entender que usted está fixado en el tiempo. ¿Me entienden? Saque tiempo y ataque sus debilidades, chicos. Ataquenla y prográmense. ¿No entienden? Ataquen sus debilidades y prográmense. ¿Por qué, chicos? Porque todos queremos un chismas de plata, señores. Y además es muy importante, tú subes tu calidad de vida. Oh, usted no puede estar ahí nada más esperando un aumento, esperando esto. No, ustedes no quieren aumentarle. Adúquese y lárguese para otro trabajo que, y ya, formalmente y profesionalmente. ¿Me entienden? Entonces, estos comandos, fíjense que son básicos. Y yo sé que contemplan un conocimiento de seguridad, ¿verdad? Perdón, un conocimiento previo de redes. Por siéntese a ver sus videítos, chicos. Ahí les dejo para que lo practiquen. Y con fin, uff, y con fin. El antiguo rey, hasta que llegó el comando IP. Pero se sigue utilizando bastante. Veo mis interfaces, puedo cambiar, modificar mis interfaces con él, chicos. Comando SS, uuuh, 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 uuuh. Veanlo por aquí, chicos. Uff. Nos muestra, es una herramienta que nos muestra, eh, los socket a nivel de estadística, como pueden ver. Todo eso son los socket a nivel de estadística, sí. Tiene un montón de opciones, chicos. Y aquí vamos con NetStat. Chamo. Uuuh. Ay, NetStat, chicos. Muy utilizado también en los HP Wacky, en Solari y todo ello. Es una herramienta, chicos, también del INEA Comando, que se utiliza para mostrar información detallada de las conexiones de red, y así sucesivamente. Yo nada más enseño esta, sin ofender a nadie. ¿Estamos claros? Bien, mírenlo por aquí. O sea, por aquí tenemos el protocolo, tu IP, tu estado por donde está escuchando, el PID del proceso y el nombre del proceso. Mírenlo por ahí. Mira, este medio de hora con el 1521. Esta apunta a todas las redes que yo tenga. Mira, el TN, este también, así sucesivamente. Bien. El. Vamos. Y por eso yo pongo hasta el más. Ah, y Comando RP. Y Comando Arepa. Comando Arepa. Bien. Se utiliza para mostrar y manipular la tabla del sistema. ¿Estamos bien? Como pueden ver. Ah, estaba escribiendo en dónde. Bueno, por aquí, chicos. Y así sucesivamente. Comando Host. Aquí entramos a los comandos correspondientes a los DNS al resolver los nombres y así, chicos. Bien. Entonces, mis amigos, vamos a revisar si tenemos quien instaló el Comando Host para decirle paquete. Míralo ahí. Ese paquete fue que instalamos ahorita por aquí. Mírenlo por aquí. Instalamos esos paquetes, chicos. Bien. Y esto. Y esto. Estos son comandos para resolver los nombres. ¿Estamos bien? Sí. Comando Host. utilizados para realizar consultas al DNS, chicos. Al servidor de dominio. Al servidor de dominio. ¿Estamos claros? ¿Ven? Y comando DIC. Y comando DIC. Chicos. Igual. Para consultar al DNS y obtener información sobre el dominio. También, chicos. Mírenlo por aquí. Yo le digo DIC. Mírenlo por aquí. Mírenlo por aquí donde me dice. Y sale informaciones del DNS. UBIS. Me dice información del dominio, chicos. Si no lo tengo, debo de instalarlo. Mírenlo por aquí donde se lo dejo. Mírenlo por aquí donde se lo dejo. UBIS. Chicos. Y listo. Cuando repito el U. El dominio. Me dice información de mi dominio. Cuando se vence el dominio. Mírenlo por aquí. El año que viene. Y hay que apagarlo. ¿Lo entienden? Información del dominio. Y así sucesivamente, chicos. Y así. ¿Bien? TCP. UBIS. TCP. Do. Chicos. TCP. Do. Es una herramienta, chicos. Que se utiliza para capturar y analizar tráfico de red. ¿Bien? El. Déjalo por aquí. Vamos a ver que hay por el puerto 22. No lo tengo. Lo instalo. Y por aquí le cambio esto para DNF. DNF. No lo llevo. Así. Y por aquí reviso. Mírenlo por ahí. Y. Y ahora que me está hablando del puerto 22. Voy a aprovechar. Chicos. Y voy a. Voy a aprovechar. Y voy a. Y voy a. A. A hacer. Chicos. Voy a aprovechar. Y voy a. Voy a hablar de lo que es. Ah, bueno. No. Estoy casi llegando. Comando get. Se utiliza para. Eso es lo mismo cuando estábamos compilando. Recuerdan. Que descargamos lo que es. Un archivo. Tar. Punto. BZ2. Lo descargamos. Lo descomprimimos. ¿Recuerdan eso? Sí. ¿Verdad? Eso es lo que él hace. Ejemplo aquí. Yo no tengo aquí ese archivo. Pero si yo hago este comando. ¿Ven? Me lo descarga. Esto ya son opciones. Entra. Que continúa donde se quedó. Esta. Perdón. Continúa donde se quedó. Aquí me guardo un log. En el archivo. ACL. Te quité de lo que él hizo. De la descarga. Del porcentaje. Es un log. Fue lo que me hizo. Y me descargó el archivo. De paso. Mírenlo aquí. El CUR. Primo hermano de él. Mírenlo aquí. Pero más avanzado. Y muy elegante. Aquí entramos en materia. R5. Chicos. R5. No es negociable. O sea. Escuchen bien. Pedro. Y Ronald. Los Pedro y Ronald. No es negociable el comando R5. ¿Por qué? Porque obligatorio. Usted tiene que dominar. Ya sea como programador. Como CISAMIN. Claro. No es que tú te sea un. Un gurú. De los que estamos hablando. No. La ideal de. Es que tú sepas. Todo el concepto básico. De esto. Chicos. Y puedas avanzar. Paso a paso. Bien. Pero hay cosas que. No es negociable. Decir. Yo no sé. Tal vez. Tú no te recuerdas. De una opción. Con equipo. Usted sí sabe. Qué hace el comando R5. Bien. Es una herramienta. De sincronización. De archivo. Que permite copiar. Y sincronizar archivos. Y directorios locales. O remoto. Ahí es que entra. O remoto. Muy útil. Para realizar. Copias de seguridad. Y para sincronizar. Directorios. Entre diferentes sistemas. Estamos claro. Eso es serio. Entonces. Yo. Esta parte de ustedes. La practican. Yo me voy de una B. A los remoto. Aquí. A los remoto. Chicos. Recuerden que aquí. Aquí. Yo tengo este archivo. Lo ven. Aquí. Yo no lo tengo. Dame a borrar. Todo lo que tengo aquí. Sí. Ahí lo borré. No tengo nada. Acá. Lo ven. Confirmen que lo están viendo. Sí. Ok. Entonces. Entonces. Con. Con R-SIM. Voy a copiar eso para allá. Chicos. Miren cómo. R-SIM. Mábelo ahí. Las opciones. Si quiero ver. Todas mis opciones. Que hace cada una. Chicos. Miren. Mábelo ahí. Te dice. No me cambie la ruta. No me cambie los permisos. Déjame ver lo que estoy haciendo. Y así. Y así. Chicos. ¿Ven? Bien. Por aquí. Mírenlo por aquí. Bien. 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 ¿Dónde estoy? La menos A. Chicos. En el modo de copiado. Que representa los permisos. O sea. Modificar. La B. Modo detallado. Y la Z. Que lo vas comprimiendo en el camino. Para más rápido. Entonces. Aquí. Le digo. ¿Qué quiero copiar? Quiero copiar el Nmap. ¿A dónde? Al usuario root. ¿De quién? Como ya yo resuelvo el nombre academia. Aquí solo tengo que poner academia. Y dos puntos. Y le doy enter. Y él me pide el paso. El de academia. Que es Kikla. Y aquí. Ya me copió el archivo. Cuando hago un LS. Mírenlo aquí. ¿Ven? Lo voy a eliminar otra vez. Pues se ha podido como muy rápido. Sí. Ahí lo elimino. Yo estoy aquí. Donde quiero copiar el archivo. Y es así. Me hablo ahí. Comando R-SIM. Opciones. O. La A. Modo de copiar archivo. Que preserva los permisos. Del servidor. La A-B. Ver el modo detallado. Y la Z comprime durante la transferencia. ¿Ven? Comprime durante la transferencia. Y aquí. El nombre del archivo. Que voy a copiar. A qué usuario. A qué servidor. Y en qué ruta. Es todo punto. Por defecto. Asumen que es el HOND de este usuario. Y así me hago reescribir. Barra R-Route. Mírenlo ahí también. Y pongo el password. Bien. Pongo el password remoto. Y ya. Mírenlo ahí. Se está transfiriendo el archivo. LS. Y míralo aquí mi archivo. Eso es con R-SIM. No es negociable. ¿Estamos claros? Y hay más opciones también. Mírenla por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Y yo me voy ahora con otro comando. Que es el comando SSH. Chicos. Este comando. Y se utiliza para todo hacer conexiones remotas de un servidor a otro. Que es el que utilizamos para pasar, para conectarnos desde nuestro servidor MOVAX. Mentón. Mentira. Mentira. Desde nuestra. Desde nuestro Windows. Utilizando el MOVAX terminal como cliente. De múltiples protocolos. De. Vamos a decirlo. Conexiones de red. Y así. Conectándonos al servidor. Utilizando por el efecto. El protocolo 22. Que es. SSH. Para que no lo comprenda. Hay un archivo que se llama. Service. K bar RTC. Service. Esto. Tiene todo. Míralo por aquí. Tú has querido por aquí. SSH. Y te dice. Míralo aquí. Que ese. Ese pertenece al SSH. Míralo por ahí. Lo ven. Y así sucesivamente. Ven. Este archivizo. El service. Igualmente. Tú buscas un ejemplo. FTP. Y te va a decir que el puerto por el efecto es el FTP. Míralo. Déjame limpiar pantalla. Por aquí. Míralo por aquí. Te dice que el puerto por el efecto es el 21. Y así sucesivamente. Entonces. Si yo quiero conectarme al servidor academia. Desde JP19C. Yo le digo SSH. Usuario. Tal y cual. Con el usuario que yo desee. Root. Arroba. Como yo. Vamos a suponer que es por. Me sé el IP. No me sé el nombre. 2.5. 5.5. 5.5. Y fíjate que me pide el paso. Le coloco el paso. Y ya yo estoy conectado aquí. Si reviso con W. Veo que me dice. Hay una. Hay una persona conectada a la PTS 1. desde el IP 125, míralo por aquí, o míralo por aquí, ese soy yo, si salgo y vuelvo a OW ya no hay nadie, solo yo, ya no hay nadie, solo yo el que está localmente, si vuelvo y me conecto con otro usuario como estudiante, míralo aquí, estudiantes, y escribo el password, míralo por aquí, y hago W, me dice que hay un tipo pues llamado estudiante que se abrió una PTS1, ven, y el IP de ahí, entonces eso es con SSH, chicos, aquí, aquí chicos, mira aquí, con SSH también puedo copiar archivos remotamente, pero no sincroniza, lo eliminé, míralo por aquí, no sincroniza, hago SSP, lo que quiero copiar, el usuario a quien deseo copiárselo, y el IP o nombre del servidor, donde lo voy a copiar, que en este caso es el 105, y es en el lejón del usuario que yo le envío, y aquí estoy copiando, cuando hago un LS, ya copia remotamente, bien, hasta ahí yo creo que, que esta parte, chicos. Profesor, y una pregunta de la sincronización, si yo estoy copiando o sincronizando dos directorios de dos servidores, ¿verdad? ¿Quién sobreescribe a quién? ¿Del que copié? No, 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 no. Son dos cosas. Primero, el copia y después el sincroniza. ¿Comprende? O sea, si yo tengo, si yo tengo un servidor, chicos, ejemplo, 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 Mkdir, Mkdir, ¿verdad? Mkdir, José, muevo este archivo a José, ¿verdad? Entonces, rsin, miren a lo aquí, miren aquí, papá, rsin, aquí al root, Chicos, un momentito. Siete minutos. ¿Cómo pasó? Siete minutos me estaban llamando. Vamos a ver. Por aquí. Bien. Entonces, es José. Un momentito, chicos, que me están escribiendo mucho. Un momentito. Mirenlo por aquí. Entonces, aquí. A Jota. A José. Perdón. A José. Le doy Enter. Le pongo el password. Y ya estoy copiando. Mirenlo por aquí. Ya está aquí. Y miren la velocidad. Si yo vengo y copio aquí arriba. Mira aquí, perdón. Aquí. Y hago un ls a José. ¿Verdad? Copio. Aquí arriba. Aquí arriba. Y ahora yo tengo dentro de José. Dos archivos. Aquí solo hay uno. Sincronizo. Es lo mismo. Porque ella leyó. Halo por aquí. ¿Me entiendes? Solo copió a José. Ahora. Porque fue lo que él encontró de diferente. ¿Ves? Ahorita él copió el directorio. El único archivo cabía. Ahora. Cuando yo le dije. Él solo me copió. Lo que le faltaba. Ok. Bien. Entonces. Muy importante. En cuestión de backup. Porque tú puedes tener una interrupción del backup. ¿Entienden? Puedes tenerlo. ¿Bien? ¿Chicos? Sí. Entonces. Entonces. Díaz. bien, entonces eso es lo que yo le digo entonces le voy a enviar los talleres le voy a enviar todo practiquen practiquen y practiquen ¿estamos claros? los talleres nosotros somos cinco, hazme a buscarlos son 100% prácticos mis chicos sí, vamos a asignarlo cada quien va a escoger uno yo les recomiendo que todos lo hagan todos que todos lo hagan todos no digan que a mí me tocó este que yo voy a coger aquel modo usted lo hace todo yo tengo que pasar la práctica pasada, te la paso mañana te la voy a cañar pero te la voy a pasar por el grupo sí, pues yo mañana termino la que me enviaron fue lo único que me la envió y y le pongo pedro entonces esos son los talleres chicos mis recomendaciones chicos es que ustedes se sigan capacitando aún no sea conmigo ¿estamos claros? aún no sea conmigo pero eso es una pregunta yo estoy leyendo los libros que usted envió y me he topado con varias prácticas ¿cómo realizarlas? ¿verdad? sería lo ideal ok sería lo ideal para que se mantengan siempre fresquecitos chicos ok bien cuando me miren mi práctica final yo le imprimo el pergamino de participación en pdf comprenden y se lo envío en pdf ¿estamos? excelente ¿qué más? ¿alguna pregunta que tengan? practican mucho lo que queda sí sí yo tengo ya los cursos publicados que le interese le voy a dejar aquí en el grupo también guarden y descarguen todas las prácticas chicos para que no se le pierdan por aquí le voy a dejar los cursos que empiezan disculpe ¿cuántos cursos ofrece la fundación? por ahora solo tengo estos que estoy publicando que se los estoy enviando aquí al grupo después de este ¿cuál usted recomienda que sería bueno hacer? depende de tu norte ¿me entiende? depende de tu norte yo voy a ingresar en la universidad el mes que viene te voy a hacer el seguridad ok sí ok tú sabes estoy siendo guiado por Rafa ah es verdad que tú eres el amigo de Rafael tienes que aprenderte eh eh dokel ansivo eh que más que más primero fianza bien el conocimiento en lino ¿me entiende? muy bien ok y eso para que te abras camino ¿estamos claros? eh domina mucho aquí en lino que es el Firewall D el C lino que corresponde a esa capa de seguridad ¿ves? entiendo y eso y como tú estás estudiando te va a topar con materia sería bueno que cuando tú puedas te haga un curso de SQL y así sucesivamente ya pelea y debea no porque tú te vas para seguridad pero por lo menos un curso de SQL porque lo asegura múltiples veces tienen que llamar a uno porque ellos instalan herramientas que utilizan marea de beta le hacen poker tienen que hacer cierto query y así sucesivamente y a veces andan perdidos por un mes de clase yo tengo que hacer eso el de SQL yo no se brega todavía con SQL si sería bueno que lo hagan porque eso no les resta y más si ustedes están avanzando en su carrera no han terminado no tienen un Norte X todavía no está de mal porque que SQL engloba todas las áreas ¿me entienden? no está de más salando bien entonces mi chico por un placer metan manos háganme mi práctica para una vez yo imprimirle eso chicos ok cualquier cosa me escriben en el grupo me escriben en el privado ¿bien? estamos por aquí estamos ready ¿bien? bien bien